Hola, bienvenidos a TutuWin10. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os preguntáis si existe la posibilidad de fijar las pestañas de navegación en Google Chrome. Y no solo es posible, sino que a lo largo de este vídeo te vamos a enseñar a cómo se hace, y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde te explico paso a paso cómo se hace. De tal manera que si te pierdes en el vídeo, que lo puedas consultar. Bien, ¿a qué llamamos eso de fijar pestañas en Google Chrome? Pues bien, os voy a poner estas tres pestañas de ejemplo. Aquí tengo mi página web, aquí el ABC y aquí YouTube. Os voy a enseñar cómo fijar una pestaña. Y antes que nada, ¿qué es esto de fijar pestañas? Pues al fijar pestañas lo que hacemos es que para empezar la pestaña la comprimimos. Es decir, no se va a ver así de grande. Esto está bastante bien por si manejamos muchas ventanas a la vez. Yo hay veces que puedo llegar a tener hasta 20 ventanas abiertas y la verdad es que te vuelves loco porque no se ve bien. No tienes espacio para suficientes ventanas. O de esta manera al fijar las ventanas, las pestañas de Chrome, pues podremos comprimirlas. Y también al fijarlas, pues cada vez que abramos el navegador se abrirán de serie. Es decir, si tú siempre quieres tener YouTube abierto cada vez que abras Chrome, pues si fijas la ventana o la pestaña de YouTube, pues siempre se abrirá junto con el navegador. Vamos a ver cómo se hace para que tengáis un ejemplo visual. Vamos a ver. Cogemos el cursor y nos vamos, por ejemplo, a esta pestaña, ¿no? A mi página web. Y ahora lo que tenemos que hacer es situar lo que será el cursor sobre las pestañas. Le damos botón derecho y aparecerá este menú. Nueva pestaña, añadir pestañas, mover pestañas, volver a cargar, duplicar y fijar. Le damos aquí a fijar y ahora, ¿habéis visto? Se ha puesto aquí, en chiquitito, y se ha desplazado a la izquierda. Ahora, da igual a donde la pongamos, siempre se va a desplazar a la izquierda y sabremos que es una pestaña fija porque solo se verá el icono de la página web, ¿vale? Lo mismo podemos hacer con el ABC, por ejemplo. Le damos a fijar, se vuelve chica. Se vuelve chica, ¿veis? Y ahora, si le damos al más, pues podremos seguir navegando por donde sea, ¿vale? Por ejemplo, entramos aquí en esta página y ya tendremos aquí a la derecha nuestras páginas normales. Y ahora, lo bueno de todo esto es que si cerramos Chrome y lo volvemos a abrir, pues se abrirán esas tres pestañas fijas que tengo siempre. ¿Veis? Se abre la pestaña del navegador normal y aquí, a mi izquierda, ya se están abriendo las pestañas del ABC de mi web. Y de YouTube. Vale, llegado a este punto, eso, bueno, ¿y cómo podemos quitar estas pestañas fijadas? Pues muy sencillo, del mismo modo que las hemos fijado, las podemos quitar. Para ello, las situamos justo en las pestañas fijas, el cursor de ratón. Le damos botón derecho de ratón, aparecerá este menú y aparece no fijar. Y ya vuelve a estar tal y como la teníamos antes, ¿vale? Ahora, si cerramos la ventana, pues veremos que ya YouTube no se va a iniciar junto con Chrome. ¿Veis? Y ya está, esto sería todo. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo, porque es que la verdad, más sencillo no puede ser. Que le deis a Me Gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a TutuWin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!